Se comunica a toda la comunidad cusqueña. El martes 28 se realizará el izamiento de banderas y desfile de honor, conmemorando los 325 años de fundación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La concentración e inicio se ubicará en la esquina de la calle Plateros a las 8 y 30 horas. El recorrido finalizará a la altura de las puertas del Paraninfo Universitario. Agradecemos su puntualidad. Oficina de Relaciones Públicas, UNSAC.